Este señor ha exagerado un poquito. Este señor ha exagerado un poquitito. Veo que en esta manifestación hay una cierta falta de fe en el sistema. Veo que hay un cierto descreimiento y estos discursos desde luego no ayudan. Como estamos aquí cerca del Ministerio de Economía, me ha pedido mi amigo Luis de Guindos que baje y haga un poquito de pedagogía. Porque el problema es que falta pedagogía, que ven ustedes poco en la televisión. Pero aquí estoy yo. Vamos a hacer no una clase teórica y aburrida, sino un ejemplo práctico de cómo funciona la economía y los mercados de una manera muy gráfica que lo van a entender todos ustedes. Para ello, precisamos la colaboración de una... Señorita, por favor, que usted ayude. Gracias, Carlos. Primero, póngase en situación, porque esto, claro, hay que sentirse un poquito bien. Esto no se puede hacer así de entrada. Bien. Va usted a elegir ahora una de las maravillosas herramientas que tiene nuestro sistema financiero para arreglar la crisis. ¿Cuál ha elegido? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Está bien. ¿Por qué ha elegido usted a los paraísos fiscales? Porque yo creo que el dinero de los ricos, de los superricos y de las grandes corporaciones hay que mimarlo. Hay que cuidarlo para que nos lo puedan prestar. Y así debemos de apoyar que haya muchos más recortes y menos impuestos directos. Venga, señorita. Esto se alarga en criterio. ¡No, no, no, no! ¿Y dónde? ¿Dónde se ha salido usted? ¿Dónde se ha enterado toda esta información tan valiosa? Porque yo leo la prensa económica. Ahí está. Una mujer con criterio. Vamos ahora a hacer la demostración práctica. Esto no estaría. Por favor, el mundo... Un momento. Le va a pegar usted un cacharrazo fuerte. Un momento. Por favor, esto se necesita un poco de ayuda. Por favor, el público que ayude con... ¡Aaaah! Para que no hay golpe bien. Venga. ¡Muy bien! ¡Vale, vale, vale! Esto me parece un ejercicio sencillo. Lo que ha hecho ha sido... Con el golpazo... Bueno, posiblemente donde lo ha dado se ha cargado a un par de millones de personas o ha empeorado su vida. Pero lo que son los capitales han fluido sin fronteras por todos los sitios. Con lo cual, está dando oportunidades de negocio a los ricos. Porque hoy vamos a empezar a hablar de cosas serias y a ser rindosos en esto. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Muchas gracias, señorita. Está muy amable y se ve además que usted tiene criterio irá leído a la prensa, como bien ha dicho. A ver, señorita, por favor, usted también, póngase. Aquí tiene otra de las maravillosas herramientas con las que contamos. ¿Esto qué es? Deuda. Muy bien. ¿Y por qué ha elegido usted la deuda? Pues porque yo creo que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda, aunque haya que modificar la constitución. Porque para pagar la deuda significa darle más dinero a los banqueros, más dinero a los poderosos que solo tirar a los del sistema. Me está costando convencerle. Sí, aquí huele mucho azufre. Noto que no hay un cierto descreimiento. Vamos a pegarle, por cierto, esta explicación tan interesante, ¿cómo los ha visto? En la televisión. No, 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 pedagogía. La televisión es la auténtica pedagogía. Por favor, vamos a darle un cacharrazo al mundo. ¿Dele ahí? ¿Dele ahí? ¡Dele ahí! ¡Bien! ¡Muy bien! Otra vez los capitales fluyen. De acuerdo. Le hemos dado a África. Pero para hacer una tortilla siempre hay que romper unos huevos. Entonces, veamos que no se puede contentar a todos. Pero en cualquier caso, los capitales de nuevo han fluido, se han diversificado, han ido a todos los sitios. Los paraísos fiscales siguen estando protegidos. Es decir que están... Vamos, por favor, señorita. No me puedo. Bueno, por último, otra demostración. Señorita, por favor, coja otra de las herramientas maravillosas que tenemos. ¡Acho! El soldero, por favor. Póngase en situación. Si ves que el soldero no sabe. ¿Qué ha elegido usted? La banca. Bueno, la banca... Dígame por qué. Porque esto es lo mismo. Es grandes corporaciones, muchos ricos y además mucha deuda a la que tendremos que pagar, por supuesto. Muy bien, señorita. Pues procede usted a pegarme un meneo. Muy bien, muy bien. De nuevo, con este meneo a cargo de la banca, de nuevo se ha distribuido todo el dinero y los ricos de todos los países pueden intercambiarlo. De eso se trataba, señores. Se trata, sencillamente, de que con el trabajo y el esfuerzo nosotros podamos seguir viviendo por encima de sus posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. No es una crisis, no es una crisis, no es una estafa, no es una crisis, no es una estafa, no es una crisis, no es una estafa. ¡Gracias!